¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es una tarde especial. Estoy bastante preocupado porque el pueblo tiene hambre. ¡Suscríbete al canal! 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 cuatro semanas, nadie sabía de Fujimori que será del chino, hijo de Dios San Pedro, sí señor, llámate al infierno y comunícate con el diablo, ¿cómo no? ¿Aló? ¿Me pasa con el diablo? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo? ¿Cómo que cuál de los dos? ¿Sí? ¿Con quién quiere hablar? ¿Con el rojo con cachos o el amarillo con chasumal? ¡Muchas gracias! ¡Que viva por hoy! ¡Gracias muchas gracias! ¿Qué chucha están haciendo? ¡A sus lugares, carajo! Me corto una teta por la puta madre ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¡Pónganle actitud, carajo! ¡Están representando un país, carajo! ¡Póngale bolas, póngale bolas! ¡Póngale huevos! Abraza a esto, no quiero decirle insurros por la repara imponguto ¡Está creído! ¡Ya me tienen harta! ¡Tú de ti por lo mismo! ¿A ti qué te estoy diciendo? ¡Arma, arma, arma! ¿Qué cosa es armar? ¡Vas a armar, vas a armar un troncho! ¡Arma el juego! ¿A ti qué te estoy diciendo? ¡Yo le dije, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Grítale la cara! ¡Vamos, pues, vamos! ¡Vamos, vámonos, vamos al carajo! ¡Se seguimos jugando así! A ti te digo, recibe la bola, recibe, no, que te la comas ¡Mira cómo estás! Te pongo la cola, pareces Timoteo, carajo ¡Pasa a llorar! ¡Pasa a llorar! ¡Sí! ¡Pareces ñoño, carajo! ¿A ti? ¡Sonríe para ubicarte, carajo! Yo no sé qué hacer con estas jugadoras ¡Quieren lucirte! ¡Te quieren lucir! ¿A ti qué te dije? ¡Pero es que yo...! ¡Cállate, carajo! ¡Pero no te... ¡Cállate, carajo! ¡Puta, no contestas! ¡No, dice que me queda callada! ¡Ah, respondona! ¡Te cagaste, te cagaste! ¡No! ¡Tú a mí me vas a callar cuando pongas las bolas en el otro equipo! ¿No te distes? ¡Tú a mí me vas a callar cuando bajas ese poto! ¡Mira! ¡Estoy harta que te confundan con una foca! ¡Mírala, mírala, mírala! ¿Qué tienes en el pecho? ¿Qué tienes en el pecho? ¡Tetas! ¡No! Encima era tetas ¡Sostén! ¡No! Encima de sostén en la selección peruana ¡Mírate cómo estás! ¡Mira! ¡Pareces un pimentón! Yo no sé cómo estás, chicas Por eso Mr. Park A nosotros nos tenía ¡Sí, Mr. Park! Ya está tan viejo Mr. Park Le decimos Mr. Parkinson Así nos tenía Mr. Park, recuerdo Nos decía Mr. Park nos decía a las chicas Chicas, nada de raspe y gana Nada de choque y fuga Nada de remojar payaso Mágica Nada, chicas, de quedar en bola Solamente bola de voley Sacar de la cabeza otra bola Así nos tenía Mr. Park Habrá ese visto Ya tienen harta Yo que he sido subcampeona Mundial Juvenil en México 81 Yo que he sido subcampeona En Perú 82 Yo que he sido Subcampeona Olímpica En Según 88 No es para levantarle la moral Porque usted no juega ni mierda Eso es lo que pasa con ustedes Ay Dios mío Tú Tú tienes futuro Tú tienes futuro Tú estás muerta Qué barbaridad Yo no sé qué hacer con ustedes Bueno Ojalá hagan bien las cosas No quiero que me logren todo Porque mira Vamos a crear una vergüenza Con nuevos chispotes Y lárguense Lárguense de acá Lárguense 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 maldita Vento, vento, corre Ay Dios mío Un aplauso para las chicas Que se están yendo Ya ni pasan por favor Pasa carajo Pasa Dios mío Guardando ya las Sus este Guardando las cosas En su consultorio En las medicinas En el estetoscopio Y en el estetoscopio Y en el estetoscopio Y en el estetoscopio ¿Y por qué dice usted ¿Y por qué dice usted Estas cosas? No sé doctor Yo a las mujeres Las computo Le meto letras Me la levanto La llevo al teló La desnudo Le digo Ponte así Ponte así Ponte así Ah Se ríe Pero con esa vocecina ¿Quién vas a excitar? Tú pues hijo Me lo voy a hacer En los órganos El corazón El hígado Está bien Los riñones A ver los pulmones Diga 33 33 No se ríe doctor Me da risa la vocecita Dice doctor La buena noticia Que está perfectamente sano Está de la cabeza Hasta los pies Gracias doctor Bueno falta revisar Los genitales Es necesario doctor Bueno si vos que se burlen De usted toda su vida Está bien doctor No se molesten Me lo saco Me lo saco Me lo saco El tipo se baja El cierre Rajó la mayónica ¿Pero qué es eso? Es usted El metropolitano Junto Era un plenilín De cuatro vueltas Remangue Lo que se están subiendo Las hormigas Los chanchitos Ahí está el problema ¿Por qué doctor? Con tremendo peso Que tiene ese instrumento Jala las cuerdas vocales Hacia abajo Las tiembla Y sale esa voz de pinto pues ¿Y qué hacemos doctor? Hay que operar Urgente Operación Es necesario doctor Bueno si no Que se vuelven De usted toda su vida pues Está bien doctor Si no hay otro camino Corte 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 Doctor 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 Escucha esta voz De galán De macho cabrío De semental De padrillo Doctor Con esta voz Las hembras caen rendidas A mis pies A mí Así caen como moca Las hembras Doctor Se lo agradezco Thank you Doctor Pero por otro lado Doctor Se le ha pasado la mano Doctor No sea malo No sea malo Me dejá una uña Doctor Por favor No hago ni coquillas Es un camaroncito chino Doctor Y como está dormido Es una quina Un morón Doctor He vuelto a su consultorio Para que usted me ponga Lo que yo tenía antes Otro se lo suplico Póngamelo otra vez Y el doctor le dijo No yo no se puede hacer nada Ya que me ha sido mejor Muchas gracias Me quedé bien Pero no